La campaña se enmarca en la fase de formación del combatiente individual y como objetivo principal es formar un combatiente individual que aprenda a desplazarse, orientarse en un ambiente hostil y de acuerdo a eso nosotros impartimos y realizamos una serie de tareas de instrucción que están dispuestas. Principalmente la importancia que pasan por este periodo es que vean el cambio de la vida civil a la vida militar además también de adquirir las competencias necesarias para ya transformarse como un soldado concripto en el ámbito de la instrucción militar que es una de las cosas más importantes que tiene que realizar todo soldado.